El 21 de agosto The Black Label presentó al primer miembro de su nuevo grupo de chicas Meow, y se trata del aprendiz Ella Gross, conocida por ser llamada la hermanita de Jenny. En el video teaser se ve a Ella con un gran visual e impresionantes habilidades de actuación, y Jisoo no se mostró indiferente con su debut, ya que inmediatamente compartió el teaser y mostró su apoyo a Ella. Sin embargo, parece que esta demostración de afecto causaron las críticas para Jisoo, acusándola de tener preferencias solo con Ella y no con Baby Monster, quien también son juniors. En tanto, Jenny continúa en Vancouver para apoyar el nuevo proyecto de su amiga Talia. Ella, Talia y Matt disfrutaron de una caminata por el río Capilano, y Lisa anda preparando su esperada presentación en los VMAs. Recordemos que MTV confirmó la asistencia de Lisa, y se rumorea que Lisa presentará Rockstar y un adelanto de su próximo tema. También pudimos ver a Lisa y Rosalía intercambiar idiomas. La pronunciación es tan buena. ¡Cállate en la boca! ¡Cállate en la boca! ¡Cállate en la boca! ¡Oh! ¡Qué me dice! ¡Madre mía! ¿Madre? ¡Madre? ¡Mía! ¡Mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Perfecto! Estás listo para hacer español. ¡Y punto! ¡Y punto! ¡Exacto! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Rosé fue vista en Sushi Barega en Los Ángeles junto al director creativo de Saint Laurent Anthony Bacarello y manejando su lujoso Mercedes G-Wagon. Al día siguiente, el 21 de agosto, Rosé fue vista con ropa deportiva junto a las hermanas gemelas y mihase después de una sesión de gym, por lo que parece que Rosé se quedará una temporada más en Los Ángeles. También se rumora que la persona que sale en el MV de Susi podría ser Rosé, lo que ha entusiasmado Blink.